Regular el régimen de impedimentos y reacusaciones para aumentar la imparcialidad y la transparencia en la gestión de la justicia en lo que tiene que ver con la fiscalía fue una de las propuestas presentadas por el fiscal. En el caso de impedimentos o de recusaciones del fiscal general de la nación le corresponderá a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia la designación de un fiscal ad hoc. El segundo proyecto busca regular la designación de un fiscal general de la nación interino. Le corresponderá en un procedimiento inmediato al presidente de la república hacer una designación y al mismo tiempo deberá remitir el presidente la terna a la Corte Suprema de Justicia de tal manera que la Corte pueda proveer rápidamente y en propiedad en estos casos el cargo de fiscal general de la nación. Por último el fiscal no designará a una persona que se encargue del control interno de la entidad. El control interno de la Fiscalía General de la Nación no será designado, no será ejercido por una persona designada por el propio fiscal general de la nación sino por un tercero. El funcionario también señaló que asistirá a los debates de control a los que el Congreso de la República los cite. María Fernanda Herrera, Cable Noticias.